No llores mujer Ven y regálame un color de tus ojos, tu piel y para que brille en la oscuridad Sintoniza la frecuencia de humanidad Flexible y poderosa esencia de verdad Descubre el manto, tensa tu cuerda para disparar Las melodías de mi libertad Escúchalo, escúchalo Es el reggae de mi barrio Siéntelo así Grito solidario Escúchalo, escúchalo Es el reggae de mi barrio Siéntelo así Distinto solidario Ahogando penas, rompiendo cadenas Toda barrera se disipa Al ritmo de este calor popular Hay toques simple de identidad Escucha hermano sudamericano Le adquiere el ritmo de esta canción Dame tu mano Dame tu mano Luchar no es en vano Ser humano es mi religión Escúchalo, escúchalo Es el reggae de mi barrio Siéntelo así Grito solidario Distinto solidario Escúchalo, escúchalo Escúchalo, escúchalo Es el reggae de mi barrio Siéntelo así Distinto solidario Es que tarde o temprano El viento se ha de calmar Euforia de pasión Fiebre de decepción Sigo golpeando la puerta Sigo golpeando la puerta Que abra tu corazón Porque el pan se vuelve piedra Siente amor Es el reggae de mi barrio Siéntelo así Grito solidario Escúchalo, escúchalo Es el reggae de mi barrio Y siéntelo así Distinto solidario Y siéntelo así Es el reggae de mi barrio ¿Van? Alba ¡Gracias! Fue muy familiar, fue muy amena Desde la prueba de sonido hasta ahora De la gente conocida y de la alquimia que pasó entre los músicos Pasamos muy bien Sí, no, yo quiero decir que desde el hecho de que llegamos Hasta que nos hicieron sentir cómodos ahí en el lugar donde teníamos Nuestros cinco minutos, la verdad que nos hicieron sentir muy bien Y bueno, el hecho es justamente de reivindicar lo que es esto, el Congo Que es como una familia, digamos de alguna manera Esa energía generó justamente toda esta vibración, este trabajo Que para nosotros salió muy bien Sí, nos gustó mucho la experiencia del Congo acústico Nunca habíamos imaginado un set acústico Y la propuesta de ustedes nos gustó mucho Nos despertó ese lugar que no habíamos ido, que no habíamos explorado Y desde los ensayos hasta el día de hoy fue como un reconocer a la banda O replantear las canciones y ver que... Le sentó muy bien el formato acústico del Congo y eso nos alegra Y bueno, fue lo que vieron también, nos divertimos mucho tocando Y bueno, quizás abra también una puerta a un Congo acústico, no sé Pero pasamos muy bien Y bueno, está Nicolás en la batería Que es excelente lo que él hace, muy exquisito Está Alvarito Piñeiro con su acordeón En el bajo Andrés Martínez, el pez Los coros allá Carmencita Pi y Analia Allá Pedrito Alemani, el chole Bueno, el chole es... es impresentable... O sea... Que yo lo diga, no... Vos sabés que yo lo digo, hermano de puro corazón Vos sabés que yo lo digo, hermano de puro corazón Vos sabés que yo lo digo, hermano de puro corazón